hola chicos muy buenos días espero que se encuentren muy bien en este sábado no es para decirles que el app ya comenzó a fallar es en serio no les estoy bromeando el ahorita el último de este vídeo lo voy a contar para que vean cómo está funcionando este vídeo no tiene no dura mucho no tienen una edición como vaya es planeando otros vídeos estoy utilizando kinemaster aquí está en la marca de agua el motivo si vaya ya les había dicho que este sábado iba a haber un ofic que nos recomendó franco game over por el momento no sé cuándo hace no sé cuándo reparar mi computadora ya que es mi único medio para hacer mis trabajos de la universidad como para entregarle a los vídeos que estamos acostumbrados a ver si antes del jueves que es de la parte 9 de it's not your fault la arreglen y ya funcionó al 100% ya estaría yo haciendo la parte 9 ese mismo día lo subiría en la noche y la de hacia el especial de preguntas y respuestas lo tendría igual para el viernes o ese día lo tenía bueno antes de que para antes de que se descomposera en el lab lo tenía planeado subir a las 4 tenerlo como ese estreno pero no sé por qué comenzó a fallar esto falló el día de ayer el día viernes como a la una de la tarde comienzo falla no miento como a las 3 esta vez una mis cosas y de ahí se apagó y sonó empezó a sonar el ventilador demasiado demasiado feo también una de las cosas que no les ha dado mal no les ha dado este mantenimiento pero si antes de el jueves ya funciona al 100% mi lab con mucho gusto y les estoy entregando dos cosas dos vídeos bueno cuatro ya que el fin de semana pero bueno eso es por el momento chicos espero que se encuentren bien y me entiendan nos vemos bye ah 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 Gracias.